El Canal de la Mancha vive su peor tragedia migratoria. Al menos 31 inmigrantes con destino al Reino Unido han muerto al hundirse su embarcación. La Organización Internacional para las Migraciones dice que es la mayor pérdida de vidas en el canal desde que comenzó a recopilar datos en 2014. El ministro del Interior francés culpa de esta despreciable situación a los contrabandistas. Son estos contrabandistas contra los que debemos luchar. Más de 1.500 han sido detenidos desde el 1 de enero y cuatro contrabandistas que sospechamos pueden estar directamente vinculados con el paso de esta embarcación han sido detenidos hoy y dos de ellos están ante la justicia. Desde Downing Street, un consternado Boris Johnson admitía que el apoyo de Londres a Francia no es suficiente. Lo que esto muestra es que las pandillas que están enviando gente con estas peligrosas balsas literalmente no se detendrán ante nada. Pero lo que me temo es que también muestra que las operaciones que están llevando a cabo nuestros amigos en las playas, apoyados como saben con 54 millones de libras esterlinas del Reino Unido para ayudar a patrullar las playas, todo ese apoyo técnico que hemos estado dando no ha sido suficiente. Nuestra oferta es aumentar nuestro apoyo, pero también trabajar con nuestros socios. Cerca de 26.000 personas han realizado esta peligrosa travesía este año, tres veces más que en todo 2020. Las últimas semanas, las autoridades francesas y británicas han rescatado en sus costas a miles de migrantes. El presidente francés ha dicho que Francia no permitirá que el canal se convierta en un cementerio y ha pedido una reunión de urgencia con los ministros europeos afectados.